El Poca Madre se ha levantado A pronto se haga otra vez que corresponde a la paría O va a citárselo a su externo Los materos van Conticionando a la reja El Poca Madre les espera Vamos a ver que nos tienen preparado El tratado del rancho 5 de Muna Directamente El señor Ahora si, fuerte Señor de San Cabello Y que pase lo que tenga que pasar Oye el Poca Madre Cae y se va Descatando de las tabagaduras Manolo Zapata va arrancando Y va dentro del primero Y con la cola y parece que si A la primera la va Con el rancho de Chocard Manolo Zapata Este banquero campeón Ahí en la catedral de los torneos del rancho El mago ídolo Y fatal lo tenemos acá Vamos a ver El más gastado de rancho El sitio de Muna Con unidad de defenado Renamorales Venga vacía Venga a buscar Saludos Saludos Agua sabe Está mojado la arena Al otro extremo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Que nos tiene preparado El famoso Chiego Suerte señores de cabello Y échale un aplauso Se merece Se merece tener valentía Para alazar Estos pastados Estos pastados El rancho en sitio Bravísimo astado Señores como estaba Ahí está el Chilango Ahí se va Ahí se va sobre Manolo Zapata Fallando el lazo Entraron Nada más cuatro El Chilango El Chilango los espera Venga se va Una melodía Ya no se me duele Vamos a ponerle emoción Y estamos aquí En la fuerza de toda Nuestra Yolanda Con el Chilango ¿Qué va a decir? El lazo ha pedido El aplauso de todo El respetable público Que nos acompaña Este vaquero le pone Tremendo brazo Al Chilango Juanita A la distancia Vemos cómo lo va manejando El Chilango del rancho El sitio Buen día Destructo Este vaquero ¿Qué nos tiene preparado? El Pajarito Ahí va Le da un gran toque Ahí está esto Se pasa que sale Ahí va Pedro Matos Va pasandole la cara Del Toro Y no le da chance Le pone el azo De su pan Que el Pajarito Lo va pidiendo Intentándolo encerrar Pero activándolo ahí Y dejando muy bien Su cabalgadura Pedro Matos No le da chance El Pajarito Se sigue regresando El Pajarito Suéltame señores de cabello Y que parece lo que tenga que pasar Con el campaneo Vamos a ver A los chavitos Por favor Quíntalos de allá Ahí están sus papás Ahora sí Revira todo Y se va arrancando Cuidado que te puede cerrar ¡Ay, ay, ay! ¡Vale con la cola! ¡Manero se capa! Vamos a ver No, Manero Suéltalo Usted garganta Suéltalo No hay lazo Parecía que sí Estaba en chompas Pero no El campanero Ese va arrancando ¡Ese medio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí se parece chavo Agarra tu caballo Agarra tu caballo ¡Oh! El campanero va Esa Ruiz Góngora Lo va a hacer ¡Vale con la cola De ese abanero Perfecto! Agarra lo guapo Lo va a llevar el payaso El campanero No va a hacer Revira y se va Sobre cada uno ¡Vale con el payaso! Lo va a cerrar ¡Dos! Acá va a decir Estaba la hamburguesa ¡Vaciendo! Parece que sí ¡Qué hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡Claro que sí! Correcto El ancho De su caba Esa es de grandes ¡Viva! Grande ¡Viva! ¡Gracias! Estamos queriendo De su caballo ¡Vale! ¿Qué pasó? Ahora sí ¡Eso es un nuevo toque! ¡Suelta señores De caballo! ¡Y que pase Lo que tenga que pasar! Con el famoso zorro Ahí va agarrantando ¡Una lo que te puede cerrar! Y ahora con la cola Del toro Va acelerando ¡No bailan! Suelta tu soga Tenga garganta Suelta tu soga El zorro Tiene un nuevo chance Ahí se agarró Y gongora ¡Cuidado! Manolo Sopasta Tiene una cuenta pendiente Con el zorro Le va a matar Una cabalgadura El famoso Manolo Ahí en la plaza De todos La mejorada Y el toro Estaba esperando ¡Almajal! A ver Ahí va ¡Mirado! Manolo Sopasta Se va a la carga ¡Mirado! Parece que sí A ver ¡No! ¡No! Uno nomás Uno nomás Taro nomás Se salió El toro Cabeciando Se sacó la soga Puedes soltar No hay cambio de soga Ahí El zorro Cuidado Te puede cerrar ¡Ay, ay, ay! Se salva Manolo Checa el station ¡Vac! ¡Bravo! Bueno Ahí está Estaba la salva Que no lo recueben ¡Justo зак burgers! ¡Mirad papá! Está el warrant, Deleo ¡Pero no! No ¡ OH! ¡Ay, lo tiene! Ahí lo tengo ¡Ahí lo tengo carajo! ¡Me cao! ¡Cága lo tengo! ¡Ahi, ja! Que te sientes ¡Si! Dos Dos Quedas ¡Si! Tiene $10 ¡Solta, señores de caballo! ¡Y que pase lo que tenga que pasar! ¡La 69 no se despega! Y va pasándola ahí a Rubén y Gócora. ¡Fue el día que va la carga! ¡Vamos a ver, Juan! La Baca revira el cólomo. ¡Casando, tirando y cerrando el garganta! ¡Ay, Juan! ¡Cuántas son las 69! ¡La Baca revira el garganta! ¡No, no! ¡Ay, está libre la baja! ¡Está libre la 69! ¡Pues a ver, se le ha sido otra bajada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, las dos caminas! ¡No, no, no! ¡A la montura! ¡A la montura! ¡La 69 ahora sí, parece que sí! ¡A la distancia vemos a Manuel Zapata! ¡Que vea de paso! ¡Se vuelve! ¡No, no, no, no! ¡No la van a caballo! ¡La muda va a ir andando! ¡No, no! ¡No, no hay! ¡Ya, está libre la nada! ¡Sí, dale ya que más te lo debo! ¡La muda sigue! ¡Revira y se va nuevamente! ¡Ay, no hagas eso! ¡Ay, no hagas eso! No hay Está libre la muda Manuela Zapata va En busca de la sonada Juan Díaz Ahí está, ahora sí Pasándole de cerca la muda Ahorita sí Rudin Parece que sí Rudin Sí, sí está en la sonada El famoso número 50 Cuando queremos mandar un saludo Al buen amigo Garanón De la página oficial De los torneos de la sonada El triple número Ahí está, ahora si lo quieran ver Directamente desde Pérez de Incazarle El número 50 Ahorita sí La arrancada Para pasar en la cara del todo Inspirarle la sonada Manuela Rudin Ahora sí El 50 va a arrancar Lo mejor es cerrar Cuidado Nada, no hay Nada, no hay Pedro se salió Garcián 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 Es un arreador color Naranja En el remolque verde Que lo devuelvan No lo trazo Ahora no hay El número 50 Es un arreador color El número 50 Vamos a ver 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 Parece que sí Ahorita sí Perro Ahí el chupac Vamos a ver Vamos a ver El chupac Ahora sí Se va Con la cola Con la cola Mira eso Se salió Lástima No es eso El chupac El chupac Ahora sí Se va Nada Nomás haciendo Un falso arranque Ahora sí Se está yendo Sobre Unigón Ahora acelere Todo Solta tus ojos Bueno Ahí A ver Sí Sí tiene Sí tiene Lazo Aguasera Se puede ir Tomárenlo bien Buen día En el que nunca Parece que ya Se le ha pasado Al un poco De los chupac Quítale la sombra Y déjame La balanza Tomárenlo bien ¿Por qué lo dejaron? Ayúden ¿Por qué dejaron Aluki? ¡Vamos Aluki! ¡Vamos Aluki! Se lo va a quitar No le ayudan En ese sueño ¡No le ayudan! ¡Ese sueño no vale! Véngase Suerte Señoras de caballos Y que pase Lo que tenga que pasar Con el pollero De Renzo Santa Fe A ver Parece que Manolo No le da chance No le da chance Manolo Llego la sombra Me lleva Que pase lo que tenga que pasar Con el borracho Ahí se va Ahí se va Repetiendo Pero Rudy Parece que Rudy Si lo controló bien Le pegó el chupac Rubio la sombra Rubio la sombra Y que se va Para apoyarnos En ese lato Maestro El borracho Lo que pase lo que tenga que pasar Con el teletón Vamos a ver Ahí va Aún no decide la arrancada Este todo A ver A ver A ver Cayendo los lazos Parece que no le da chance Pedro Matos Le va Lanzando Le va Esperando A que pasen Y venga La mañana Parado Así parece que sí Ahora El pitujo Va Arrancando Cuidado El pitujo Pegando ese arranque Manolo Coperta Ahí está Ahora Manolo Rudy Juan Para Juan Díaz Ahora Pedro Matos Juan Díaz Nuevamente Mara Juan Y el subojero Parece que Pedro Matos Un punto Rato Y el subojero Ya bien Vamos Juan Saliendo Tirando Rato Arranque Y tirando Nada Tira Nada De un ojo Tan libre El pelito Rato Santa Fe La ruda y cóndola Díaz Nada De un ojo No es que va a ser El petoro Tira 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 El campeón indiscutible de este torneo de la primera fecha Volvemos para la próxima fecha El terminador también www.tomodegasmo.com Player de Godas a mi disposición